Música Elementos de la policía estatal de Coahuila, ubicaron mediante monitoreo de cámaras de vigilancia, a miembros del cártel del noreste en Arteaga. Los sujetos armados se trasladaban en una camioneta y caminaban por varios puentes, no se sabe por qué, sin embargo no se les perdió el seguimiento. Al salir de Arteaga las autoridades continuaron monitoreándolos con un dron hasta un cabaña en el ejido el túnel donde ya en tierra los elementos policiales les pidieron detenerse, sin embargo estos aceleraron la marcha y continuaron con la persecución hasta que la camioneta se volcó. Los sujetos del cártel del noreste salieron de esta pero disparando a los oficiales y fueron abatidos los tres miembros del cártel del noreste. Música 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 Música